Más de 51.000 viviendas de cinco distritos de la provincia de Trujillo se beneficiarán con la primera etapa de la instalación de gas a domicilio entre el 2017-2020. El costo de conexión por casa costaría 16 soles mensual, con compromiso de pago a cinco años. Desde noviembre, la empresa concesionaria Gases del Pacífico empezará a instalar las redes troncales y ductos de distribución de gas en los distritos El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza, Víctor Larco y Trujillo. El proyecto de masificación del gas también incluye la instalación de una planta de regasificación de mayor escala en Trujillo, ubicada en La Encalada, y otra en Pacasmayo a menor escala, el mismo que beneficiará a 2.586 casas. La inversión supera los 37 millones de dólares y permitirá que el gas metano proveniente del proyecto Camisea llegue a viviendas de los liberteños a precios económicos. El gerente de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Libertad, Ricardo Sandoval, informó que este proyecto generará más de 5.000 puestos de trabajo.